Y mire, un problema que puede escalar se está dando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tres magistrados pidieron la renuncia del presidente Reyes Rodríguez, quien ante la solicitud se salió del pleno para después dejó la resolución del conflicto. El problema es que ya la mayoría del tribunal lo quieren afuera, dicen que no están de acuerdo con cómo manejaron o cómo ha manejado el tribunal estos dos años. Incluso le hicieron el feo en el informe, no asistieron a la Suprema Corte de Justicia. La única que estuvo hoy sentadita fue Yanino Tálora. Aurora Cepeda nos lo va a contar. Buenas tardes, inicia la sesión pública convocada originalmente para el miércoles a las 12 horas. Estalló la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego que tres magistraturas oficializaron su exigencia de renuncia al presidente de la Sala Superior Reyes Rodríguez Mondragón. La magistrada Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata externaron su pérdida de confianza sobre el liderazgo de Rodríguez Mondragón debido a sus decisiones administrativas que no comparten, así como la falta de comunicación e imposición de decisiones. Esta es la tercera ocasión en que un grupo de magistrados exige la renuncia del presidente en turno. Cambios repentinos abonan a la incertidumbre y afectan las percepciones en torno a la capacidad institucional para garantizar la transmisión pacífica del poder público, como lo ha venido haciendo este tribunal electoral durante las últimas tres décadas. Será el lunes cuando el magistrado presidente anuncie su decisión con respecto a la petición de sus compañeros luego que, junto con Janino Tálora, rompieron el quórum de la sesión pública donde se trataba el asunto. Los tres magistrados inconformes regresaron al salón de sesiones y pidieron reanudar la transmisión de la sesión, admitiendo que no había quórum legal y expusieron sus inconformidades. En atención a las distintas razones, tanto jurídicas como administrativas, que he expuesto, esa confianza la he perdido en torno a quien ejerce la presidencia, lo que para mí sí resulta una causa grave que obliga a separarse de la presidencia. La conducción de esta institución no va a impactar de manera alguna en la vulneración y no va a poner en peligro el proceso electoral. El presidente de este tribunal no tiene gobernabilidad, una mayoría lo rechaza, rechaza su liderazgo. Hemos perdido la confianza en el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para dirigir este pleno. Tanto Reyes Rodríguez como los tres inconformes coincidieron en señalar que el tribunal es una institución fuerte cuya labor está más allá de las personas. Para Imagen, Aurora Cepeda.